¿Qué tal? Buenas a todos. Mucho gusto. Es un placer tenerlos en este podcast. Mi nombre es Sergio Moradel y soy especialista en aplicaciones de tomografía para la empresa INEC Médica y me encuentro hoy día con la médico radiólogo, la doctora Katia Murillo, del Hospital Infinica Murillo. Doctora, un gusto. Gracias, igualmente. Hoy día nos acompaña para realizar nuestro primer podcast de perfusión cerebral, así que quisiera, doctora, que por favor nos cuente un poquito acerca de su experiencia como médico radiólogo. Gracias, Sergio. Gracias por la presentación. Bueno, yo estudié medicina general aquí en Honduras y realicé mi especialidad en el Hospital Universitario Esperanza en la ciudad de Guatemala. Cuando regresé a Honduras en el 2002, trabajé alrededor de ocho o nueve años en el Hospital del Valle y siete años en el Hospital Semesa. Durante el último periodo que estaba trabajando en Semesa, estaba organizando el departamento de radiología aquí en el Hospital Clínica Murillo. Una vez estuvo organizado todo, entonces me trasladé para acá, para la clínica Murillo. Y entonces, pues, en este departamento ya contamos con todos los métodos de diagnóstico, las herramientas para diagnosticar. Tenemos un tomógrafo y, pues, yo ahorita soy la jefe del departamento de radiología y básicamente lo que estoy haciendo es encargándome de darle una cara joven al departamento de radiología con nuevas imágenes diagnósticas. Y en este caso, de lo que vamos a hablar, ¿verdad? De esta nueva herramienta diagnóstica, que es lo de la perfusión cerebral por tomografía. Digo nueva porque es nueva en nuestro país. En Estados Unidos existe desde el 2012, ¿verdad? Pero es nueva en nuestro país. Y en la clínica del Hospital Murillo es el primer hospital, es el primer centro de diagnóstico que cuenta con esta herramienta diagnóstica en todo el país. Qué excelente, doctora. Nos ha quedado claro que tiene una vasta experiencia y, pues, qué bueno que contamos con nuevas aplicaciones. Eso es bueno tanto para los pacientes, ¿verdad? Definitivamente. Y para el personal que trabaja con usted también, ¿verdad? Los cirujanos, los médicos que trabajan de la mano con usted para determinar el mejor procedimiento a los pacientes. Lo que nos lleva, doctora, me quisiera hacerle la primera pregunta, ¿verdad? De este podcast, que para que nos hable un poco acerca de qué es la perfusión cerebral y por qué es importante para la salud y cómo es que esto funciona en el cerebro. Bueno, cuando hablamos de la palabra perfusión, a lo que nos referimos es a la sangre que llega al cerebro. Y esta sangre lo que contiene es oxígeno. Y el oxígeno es importante para la función del cerebro. El oxígeno también lleva nutrientes que sirven para el funcionamiento adecuado del cerebro y no necesariamente del cerebro, sino que del resto del organismo en general. Pero básicamente aquí estamos hablando del cerebro. Entonces, eso es la perfusión. Oh, qué excelente saberlo, doctora. Es muy bueno que nos quede ese punto bien claro. Y pues, ya que estamos, quisiera también que nos contara cuáles son las principales indicaciones por las cuales se realiza este estudio. Bueno, la principal indicación, la primera es en pacientes en los que se sospecha un evento cerebrovascular. Lo que coloquialmente conocemos como un infarto cerebral. Luego, también podemos hablar como en pacientes a los que han tenido un infarto cerebral y se les da seguimiento. También en pacientes con tumores cerebrales, pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, básicamente, básicamente eso. Entendido, doctora. También entendemos de que esto ayuda a la detección temprana de algunas enfermedades, ¿verdad? Entonces, quisiera saber qué tan temprano puede ayudar en el evento cerebrovascular. Bueno, eso es importantísimo porque entre más temprano se haga el diagnóstico de un evento isquémico, entonces se va a poder ayudar a que no sufra el cerebro más daño, no haya más daño al tejido cerebral. Entonces, podemos detectar el infarto durante las tres primeras horas de la presentación de los síntomas en el paciente. Bueno, ¿cuáles síntomas? Digamos, este, que el paciente viene con los familiares y el familiar dice, se le desvió la boca hacia determinado lado, perdió la fuerza hacia determinado lado o el estado de conciencia, básicamente eso. Ok, excelente, doctora. Como siguiente pregunta, también quisiera hacerle, ¿cómo puede la percusión cerebral ayudar en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cerebrales, como la que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Que es eventos cerebrovasculares y en algunos casos, pues también tumores. Ok, ¿cómo puede ayudar? Porque determina el área, justo el área donde está la isquemia cerebral, ¿ok? Donde está el infarto y además de eso, determina el tejido potencialmente rescatable, ¿ok? De alrededor de ese infarto que nosotros llamamos el área de penumbra. Y entonces, el objetivo de esto es evitar que el paciente tenga secuelas, ¿ok? Y que lo, que le impidan realizar sus actividades normales. Si hablamos de estas secuelas, el paciente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El paciente va a tener que recurrir a terapia, este, si es un paciente que está, que trabaja en una empresa privada, digamos, la empresa va a tener que pagar todo esto. El paciente va a tener que estar acudiendo, o paciente que trabaja en una empresa, va a tener que estar acudiendo al seguro social, a las terapias. Entonces, esto es desgastante realmente para el paciente, ¿verdad? El paciente es que sufre mucho, ¿verdad? Entonces, el objetivo es tratar, uno, de salvar lo más que se pueda de tejido cerebral y evitar las secuelas del paciente para que el paciente vuelva a sus actividades normales. Entendido. Qué excelente saber eso, doctora. Y qué bueno, pues porque eso está ayudando muchísimo a los pacientes, pues en este caso de la ciudad de San Pedro Sula, y pues porque no también puede ayudar a todo el país. Es que en realidad, esta herramienta no es, porque seamos el único centro de diagnóstico, entonces es presumir que lo tengamos, no. Es una herramienta que básicamente sirve al paciente, es para ayuda del paciente. Y sobre todo, siempre, la mayor parte de los pacientes que acuden a los servicios de diagnóstico son los pacientes de los hospitales públicos, ¿verdad? No sé por qué existe esa tendencia. Son los pacientes que más vienen a consultar a los centros de diagnóstico por eso. Entonces, hemos ayudado, les hemos servido a varios pacientes, a muchos pacientes que vienen por estas razones. Y, pues, se diagnostica temprano y se tardan, se tratan de forma temprana. Entonces, para beneficio del paciente. Perfecto. Entendido. Entonces, doctora, quisiera continuar haciéndole otra pregunta respecto a la perfusión cerebral. ¿Cuál es el procedimiento típico para realizar una perfusión cerebral por tomografía y cuánto tiempo llevo? Ok. El procedimiento consiste en dos partes. Primero, lo que se hace es realizar una fase simple. Si en esta fase simple se detecta que hay sangrado cerebral, entonces se detiene el estudio y es una de las contraindicaciones para continuar con la perfusión cerebral. ¿Ya? Se le comunica al clínico que hay sangrado y no se continúa el estudio. ¿Ok? No se continúa el estudio por ningún motivo. Luego, si no hay sangrado cerebral, se procede. Se inyecta contraste intravenoso y se obtienen imágenes multiplanares en cortes muy finos y de una forma rápida, aproximadamente en un minuto. Entonces, la ventaja es que en ese tiempo tan corto obtenemos imágenes rápidas y con eso le podemos dar información rápida al clínico sobre estos hallazgos. Bien, entendido, doctora. Qué excelente saber. Es un procedimiento bastante rápido y bastante indoloro, al parecer. Así es, así es. Doctora, ¿cuáles son los parámetros que se miden en una perfusión cerebral y qué significan cada uno de estos? Ok. Los parámetros que nosotros medimos, básicamente estos parámetros nos sirven a los radiólogos y a los técnicos, porque son parámetros basados en la física, ¿ok? Entonces, miden. Los parámetros que utilizamos son el flujo sanguíneo cerebral, o sea, el flujo de sangre que pasa por el cerebro. Luego, el volumen sanguíneo cerebral, la cantidad en volumen, en CC o en ML que tiene el cerebro. Y luego, el tiempo de tránsito medio, o sea, la cantidad que tarda en pasar la sangre a través de una parte de la arteria hacia la vena. Eso, eso es lo que básicamente mide. Y en base a esa información se obtienen mapas y entonces los mapas, entonces ya el radiólogo los analiza y entonces esa es la información que se brinda. Perfecto, doctora. Qué interesante todo lo que nos está diciendo. También quisiéramos saber cuáles son las ventajas y desventajas, pues que tiene la perfusión cerebral en comparación a otros métodos diagnósticos de la misma perfección cerebral. Ok, entonces aquí ya empezamos con los cuestionamientos, ¿verdad? Porque como es una técnica, es una herramienta nueva, entonces ahí comienzan los cuestionamientos porque es una herramienta nueva en nuestro país y no todo mundo lo conoce, no todos los clínicos lo conocen. Por eso es que nosotros con otros especialistas nos hemos encargado de estar educando, haciendo charlas, dando charlas en diferentes lugares para poder transmitir esta información. Entonces, las ventajas. Es un método no invasivo, es un método rápido para obtener las imágenes, si lo comparamos con la resonancia magnética. ¿Por qué la resonancia magnética? Porque la resonancia magnética tiene una secuencia específica para detectar infartos cerebrales, pero es, y aquella es más tardada, esto es más rápido, ok, es más rápido. De fácil acceso en comparación a la resonancia. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, en San Pedro Sula solo existen cuatro resonadores, y aquí en San I tomografías hay varios centros que tienen tomógrafos. Es decir, y podrían aplicar el software de perfusión, ¿verdad? Este, luego, la fácil interpretación por parte del radiólogo. ¿A qué me refiero? El clínico puede estar al lado del radiólogo, salen las imágenes, inmediatamente se le comunica al clínico, que normalmente el clínico es un neurólogo o un neurocirujano, neurólogo normalmente, y ya está educado en el tema, porque son neurólogos de nueva generación que ya han estudiado este tema. Entonces, ellos también conocen. Inmediatamente se le da la información y el neurólogo no tiene que esperar un reporte, sino que vemos y decimos, doctor, sí está infartado de tal lado, el porcentaje es tanto, este de infarto, y el área de penumbra es tanto, o doctor, no hay penumbra, no hay forma de rescatar esto. Entonces, el doctor decide qué tipo de tratamiento le va a dar y no hay necesidad de informe. Después, el doctor se va, decide qué tratamiento se le va a dar y el radiólogo procede a hacer el informe radiológico, ¿verdad? Como siempre, el informe radiológico tiene que ir, porque es una herramienta médico legal, ¿verdad? Otra ventaja es que tiene una alta sensibilidad para la detección también de hemorragias, ¿ok? La tomografía por perfusión, ¿ok? Esa es una ventaja. Perfecto. Qué excelente, doctora. Todo esto que nos está diciendo, la verdad es que es bastante impresionante, bastante novedosa esa técnica. Sí. Y quisiera saber, doctora, cómo se interpretan estos resultados de la perfusión cerebral, cómo influyen en el tratamiento del paciente. Ahora, si me permite, porque la gente habla también de que, pero hay desventajas, pero si usted se fija, la lista de ventajas es bastante amplia y las desventajas solo son dos, ¿ok? La exposición a la radiación, pero es mínima, porque con los equipos nuevos, la radiación, para cualquier método de diagnóstico, la radiación es mínima actualmente. Y el otro es el uso de los medios de contraste, que aquí en algunos pacientes pueden hacer un efecto adverso, pero también en la actualidad usamos métodos de medios de contraste no yodados. Entonces, es mínima la cantidad de pacientes que hacen un efecto adverso. Y si el paciente dice que ha sido alérgico a determinadas medicamentos o comidas, pues se premedican, ¿verdad? Siempre se toman en cuenta estas cosas y pues raramente ocurre esto, ¿verdad? Perfecto, doctora. Bien, entonces volviendo a la pregunta, ¿cómo se interpretan los resultados de una tomografía de perfusión cerebral y cómo influye esto en el tratamiento del paciente? Ok. Como hablamos de que los parámetros que se utilizan en la perfusión cerebral, entonces se interpretan en base a estos parámetros del flujo sanguíneo cerebral, del volumen sanguíneo cerebral y entre el tiempo de tránsito medio. Estos parámetros tienen sus valores normales. Digamos, como la hemoglobina tiene un valor normal, ¿verdad? Entonces, cuando se hace el estudio, el paciente, el estudio determina estos valores, determinados valores. Los valores que resultan del paciente se comparan con los valores normales, ¿ya? Y entonces, respecto a eso, entonces se hace el análisis y entonces el médico, el clínico, toma la decisión de darle el tratamiento adecuado al paciente, ya sea la trombolisis o la trombectomía. Así es. Perfecto, doctora. Importante información la que nos comparte. También hay una pregunta más, doctora. ¿Por qué es importante que todo el personal de salud conozca el flujo grama que se debe seguir en todos los servicios, en cualquier hospital gubernamental, privado, centro de salud, hospitales de referencia, etcétera? Ok. Entonces, esto, en cuanto a la perfusión cerebral, al evento isquémico cerebral, no es únicamente cuestión de un especialista en neurología, en radiología, no. Esto es de todo. Es un flujo, es una cadena donde tenemos que ver todos, desde el familiar, del paciente, hasta el personal de la ambulancia, y los médicos de la emergencia, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque nosotros hablamos de un término que dice, el tiempo es cerebro, ok, en inglés. Entonces, time is rain. Entre más tiempo perdamos, más daño cerebral va a ocurrir. Entonces, lo primero que hay que hacer es, si es en un hospital, si el paciente llega, ok, primero, el paciente, el familiar encuentra al paciente tirado en el piso, ok, lo lleva a la sala de urgencia, de emergencia. Entonces, él, a la persona que lo recibe, ¿verdad?, que digamos es un médico general, tiene que hacer una serie de preguntas, muchas preguntas al familiar. Anoche, ¿a qué hora lo acostó?, ¿cuándo lo acostó?, ¿cómo lo acostó?, y cuando se levantó, ¿qué fue lo que pasó?, ¿vómitó?, ¿perdió el estado de conciencia?, ¿tuvo alguna desviación de la cara?, ¿perdió la fuerza en algún miembro? Bueno, es importantísimo todas esas preguntas. Luego, el médico que lo recibe, entonces, notifica inmediatamente al neurólogo. El neurólogo da las indicaciones, hay que ir avanzando. El neurólogo le dice, canalícelo, pida los exámenes de laboratorio, y luego llévelo a la sala de tomografía y realice la perfusión, vaya avanzando, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, se realiza la perfusión y, como dijimos, entonces, se toman decisiones. Es una cadena, no todos tenemos que participar, ¿ya? Esto, este flujograma debe de estar pegado, o sea, pegado de forma grande en todas las emergencias de los hospitales públicos, privados, de todos los centros de diagnóstico. Debe de estar pegado ahí. La gente debe de tener conocimiento de lo que debe de hacer cuando un paciente con sospecha de infarto cerebral se presenta. Lo debe de saber, ¿ya? Porque es importante rescatar el cerebro, por lo que mencionamos anteriormente, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, solamente. Bien, doctora, para concluir, ¿qué nos podría decir respecto a este tema? ¿Qué le gustaría que la gente supiera? Bueno, en conclusión, lo que podemos decir acerca de la técnica de perfusión cerebral por tomografía cerebral computarizada es que con los avances tecnológicos de la neuroimagen se proporcionan un diagnóstico temprano y así se reduce la mortalidad y, como dijimos anteriormente, las secuelas que pueda tener el paciente. Y así, pues, el paciente, pues, se pueda reincorporar a su vida, en su vida normal. Y también podemos concluir de forma, esto es una conclusión muy importante porque se manejan dudas, ¿verdad? Porque siempre, en este sentido, estamos compitiendo con la resonancia magnética. Podemos concluir al 100% que la perfusión cerebral tiene exactamente la misma sensibilidad respecto a la resonancia magnética porque el medio de contraste que se utiliza opacifica los vasos sanguíneos. Entonces, tiene exactamente la misma sensibilidad. Hablábamos de las ventajas anteriormente. Otra ventaja que se me olvidó mencionar, que pasé por alto, es el costo del estudio. El costo del estudio de la perfusión es mucho menos respecto a la resonancia, ¿ok? Y sobre todo, como les dije, normalmente estas situaciones de los eventos cerebrovasculares se presentan de noche. Entonces, hay dos fenómenos. Ocurre normalmente en pacientes de hospitales públicos y que vienen de noche. Si vienen de noche, entonces son emergencias y se tiene que pagar un recargo extra. Entonces, si se van a hacer resonancias, el cargo, el valor del estudio aumenta el doble o el triple y el paciente no puede pagar esos valores. Y en la perfusión, por tomografía, el valor es mucho menos, mucho menos. Y normalmente a los pacientes de los hospitales públicos siempre se les da un descuento por consideración. Y siempre estamos trabajando de la mano con los neurólogos y con los neurocirujanos. Y estamos educando a todo el personal médico, a los médicos generales, a los estudiantes, enfermeras, a todo el personal médico. Inclusive, aquí en el hospital, hemos estado educando al personal administrativo porque tienen que saber para qué es la utilidad del estudio. Porque ellos reciben también a los pacientes. Entonces, tienen que saber la utilidad de ese estudio. Entonces, la educación debe de ser general a todo el personal, a todo el paciente, a todo el que pregunte. Se debe de difundir la información. Perfecto. De verdad, doctora, que qué importante toda la información que nos ha estado compartiendo. Importante, pues, que la difundamos, que la compartamos con todos los especialistas de área, con todos los departamentos, todos los hospitales y centros privados de diagnóstico y de especialidades que hay a nivel nacional. Ya que, pues, ustedes son el primer centro que realiza esta técnica, pues, de adquisición de imágenes y diagnóstico de percusión cerebral por tomografía computarizada. Y, doctora, es un honor poder contar con su excelentísima participación en este podcast. Gracias. Le agradezco mucho. De verdad que, calidad, doctora. Espero que nos podamos volver a encontrar en otro podcast, hablar de otro tema. Gracias. A volver a ver nuevas tecnologías. Doctora, gracias. Gracias. Con gusto. Bueno.